El Comité Local del Partido Comunista va a hacer un reparto de propaganda y buzonar en todos los sitios que podamos, con la intención de llegar a la población. ¿Qué es lo que pretendemos con este buzoneo? Pretendemos que la ciudadanía no se resigne ni adopte una posición fatalista ante la situación económica y social que sufren Linares y el conjunto del Estado español. Va a ser diez años que Zapatero anunciaba la desaceleración de la economía, del crecimiento económico que a esa época se había dado, un crecimiento imparable. Que en aquella época los trabajadores y trabajadoras que eran milioristas, que ganaban mil euros, pues parecían que eran unos desheredados. Y hoy parece que ese sueldo es el más idóneo para sobrevivir, cuando el salario mínimo está a poco más de 700 euros. Y que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que incluso no llegan a ese salario mínimo porque no trabajan las 40 horas semanales. En fin, la cuestión era la siguiente, que esa desaceleración, que luego posteriormente se convirtió en desaceleración acelerada y que luego más seguidamente fue en la recesión económica, pues ha dado, y que no acaba todavía, ha dado unos resultados que han hecho que la mayoría de la población se empobrezca, el crecimiento del paro se haya llegado a límites insostenibles, a un 20%. En Linares estamos el doble, que está la media del Estado español. Y, por lo tanto, es necesario que la ciudadanía no se resigne, no tome esto como que no puede haber solución y que tome en sus manos la rienda de cambiar las cosas. ¿Es posible cambiar las cosas? Sí, es posible. Hoy, recientemente, estamos viendo como la marea blanca en Granada ha conseguido que no cierren un hospital y lo fusionen en dos, que haya recortes en la sanidad. Estamos viendo como los pensionistas y jubilados empiezan a movilizarse en defensa de las pensiones públicas y de ese futuro de las pensiones que está en peligro, por la hucha de las pensiones haberlas esquilmado, las políticas de recortes y de precariedad. Y, por lo tanto, nosotros queremos que la gente tome conciencia, que no se resigne, que hay que movilizarse, que hay que seguir peleando y que hay que seguir organizándose. En ese sentido, nosotros hacemos un llamamiento para que los trabajadores y trabajadoras de Linares se organicen en los sindicatos y también en el Partido Comunista, que es el único partido que tiene una visión alternativa a las políticas económicas que se han venido siguiendo en los últimos años, que han mostrado el fracaso para la mayoría de la población, que ha aumentado las desigualdades sociales, que ha hecho más ricos a los más ricos y ha generado nuevos ricos y la mayoría de la población está siendo en pobrecía. Por lo tanto, esa situación, los únicos que pueden pararla y corregirla son los que la estamos sufriendo, los trabajadores, las trabajadoras, los pensionistas, los jóvenes, las mujeres que están sufriendo la crisis y también que están golpeando a los niños, que, como todos sabéis, hay una pobreza infantil muy alta en el Estado español, en un Estado que se declaraba en aquellos años de 2007 o antes de 2006, se declaraba ya que estaba en la cabeza de los países más desarrollados económicamente. Por lo tanto, nosotros vamos a buzonar esto para mantener la tensión y para hacer viable que es posible hacer otras políticas alternativas que estén en favor de la mayoría social y no en favor de unos pocos de los que más tienen y que, además, es necesario que se organice la ciudadanía tanto en los sindicatos como en los partidos políticos o, fundamentalmente, en el Partido Comunista de España, de Andalucía. Por lo tanto, esa es la intención que tenemos y eso es lo que vamos a tratar de hacer en estos próximos días. Con el objetivo de crear conciencia, como siempre, de que las personas seamos más conscientes de nuestros problemas y luchemos por superarlos, por solucionarlos, porque, como dice Sara Mago, la conciencia es la única alternativa que existe al neoliberalismo. Y decir que esta campaña, que fue aprobada en el Comité Federal del Partido hace unos meses y que se va a llevar a cabo en todas las agrupaciones del partido, en todo el Estado. Cuando hablamos de luchar por un empleo digno, es que pensamos que, ahora mismo, el desempleo afecta a todos los sectores de la población, especialmente a unos más que a otros. Pues, ¿qué decir de esos trabajadores que han sido expulsados del trabajo con 50 años y que tienen muchas dificultades para encontrar trabajo? Los jóvenes, que algunos no se ven imposibilitados de encontrar un primer empleo, con lo que viven a expensas de las familias y no pueden hacer planes de futuro. Y las mujeres, pues, ya sabemos que somos las dobles perjudicadas siempre en cualquier crisis. Llevamos, como decía antes Mariano, 10 años de esta crisis del sistema capitalista, que quiere que, una vez más, paguemos los trabajadores y trabajadoras. Y si no hay un trabajo, un trabajo digno es un trabajo justo. Es que, si no existe ese trabajo, pues, no podemos organizarnos nuestra vida, no podemos pensar en el futuro. Por eso decimos que la precariedad en el empleo precariza la vida, porque la gente no puede hacer planes, no puede buscar una vivienda a su gusto, no puede vivir donde quiera. Y, muchas veces, este pensamiento líquido que existe ahora mismo y que se presenta algunas veces como alternativa, pero que, en realidad, es la cascarilla del capitalismo neoliberal, pues, ese pensamiento lo que dice es que todo fluye y que hay que vivir de otra manera. Y nosotros queremos vivir con derechos, sencillamente, con derecho al empleo, con derecho a la vivienda, con derecho a los servicios públicos, a la salud, a la educación, con derecho a la igualdad. Las mujeres queremos que esa igualdad que está en la ley sea también una igualdad en la vida y que tengamos trabajo en igualdad de condiciones, que no estemos discriminadas a la hora de acceder al empleo, que no se nos cuente por nuestro físico si hay un empleo o no, que podamos ser madres cuando queramos, libremente. Todas esas cosas y todos esos derechos que son los que de verdad dignifican una vida y que ahora mismo, pues, tal y como está la situación, tal y como están las leyes y tal y como está el Gobierno, que elegirla al dictado de las políticas neoliberales, pues, no se puede hacer. Entonces, insisto, tal y como dice Mariano, repartiremos esto, lo veremos en las reuniones con los colectivos que lo soliciten y que nosotros le estamos ofreciendo, pues, ir donde a entablar debate y a profundizar sobre estos asuntos. Y queremos, pues, que esta campaña, que, como decía, se inicia con un acuerdo del Comité Federal, pues, llegue a todos los rincones de España y que haya, pues, una gran movilización a favor de esa vida digna y de ese trabajo digno que es un derecho de las personas.